Sale chido, todo lo que dice uno está chido Ok, entonces estamos en el, ah puede salir, puede salir, es medio penoso mi compa Es un protagonista, fotógrafo profesional, Alan Sus redes sociales aquí abajo Uh, les vamos a presentar videos de alguien perro, si foto Ok, entonces estamos en el día 3, vamos al proceso de lijado, ya terminamos shape y glass Entonces vamos a lijar la, donde está Simmons No está nada, ok, está, está hablando la basura Nos brincamos un proceso ahí de como poner las caquillas y como poner las cajas y unos accesorios Pero pues no les tenemos que pasar todos los secretos tan rápido Ok, entonces Cortale Chuy, cortale Aquí les presento al Master Chuy Se va a aventar el acabado que es lo más importante de la tabla, la va a lijar Ahí está lijando el taponcito de Lish Chuy saluda a la cámara, vale Te voy a hacer famoso, vamos a hacer super mega famoso Influencer Entonces Lijado Luego vamos a hacer otra decoración, vamos a hacer un pin line Porque Se va a ver muy bien ahí entre el roce, el blanco y la fila de carbón Y si bien nos va y entran las olas, mañana surfeamos y las probamos Y vamos a hacer el día 3 test Chao No No ¡Suscríbete! 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 Pues como hay olas, vamos a ir a Caballa Lombos, la cintura ya no está lijada y les vamos a enseñar el caminito de la playa esta popular, que es como mi home break, dicen por ahí. Aunque se enojen porque soy del T.F. Es una de las pocas playas de Nagarit que todavía tienen acceso, que próximamente lo van a privatizar como todo. Ya ven acá en Nagarit es todo un circo, se cierran las playas, se ponen escolleras, ponen muros para que la gente ya no pueda ni ir a pescar. Y lo chistoso es que el Senado creo que acaba de aprobar una ley con una multa de ciento cuarenta y tantos mil pesos, que da risa, está barato privatizar playas. Bueno, vénganse. Esta entrada es bien famosa. Hay mucha gente que la tiene de su fotografía de perfil, porque es una jungla. Lástima que ahorita van a ver. Ya nos están poniendo un hotel. Ojalá y no vengan a ese cochino hotel. Está todo lleno de basura y destruyeron parte de la vegetación. Bueno, eso será otro video, ¿no? Próximamente, ¿no? ¿Qué opinas? Hacemos un video acerca de las entradas de Nagarit, que está todo... Es un circo. Yo ya estoy pidiendo un permiso para poner una isla. ¿Cómo ven? ¿Por qué mi home break? Aunque muchos sean celosos, hay mucha gente que me tira a tierra. Pues porque en este punto es donde más he surpiado. De hecho, cuando se inauguró el primer hotel, yo hice un proyecto para poner una escuela de surf aquí. Cuando había un par de escuelas de extranjeros. Uno en Sayulita y uno en San Pancho. Y había una punta de mita en una van de un americano que bajaba en su van. Se llama Cajuna, por cierto. Saludos a Cajuna. Entonces, este... Pues está en Bahía de Banderas. Bahía de Banderas está dividido entre Jalisco y Nagarit. Hay controversia que quién es de aquí, quién es de allá. Ahora sí que... Como sea. Es mi home break. Burro. Hay que quemarlo, burro. Quemadísimo. A ver ahorita cuántos cups hay en el agua. Total, yo aprendí a surfiar en Puerto Vallarta. No hay olas. Están bien feas en Vallarta. Es bien raro que salgan. De vez en cuando está bien sucia el agua. No bajan. Pues es una ola que se presta para todo. Me encanta para darle a longboard. Cuando tiene buen tamaño se puede superar muy bien en shortboard. Antes de que pusieran el hotel, hay gente que no me cree. Esa ola tenía tubo porque le entraba un poquito viento de offshore. Y de hecho era bien raro porque se llenaba de arena. ¿Te acuerdas que te conté de solitares? En cuanto hicieron el hotel, hubo cambio. Aparte de que hicieron una alberca de agua salada que se me hace tan estúpido eso. O sea, vienes al mar y todavía te tienen que hacer otra alberca cuando ya estás en el mar. O sea, X. Total, cuando hicieron esa alberca notamos cambios también en la ola. Ya no es como antes. No está tan perfecta. Y está más aguada. Y ahora por cierto, el nuevo hotel. Sí, creo que es una cosa así. Ahorita van a ver, en esta playa no hay arena. En cuanto uno toca el agua es prácticamente roca y arrecife. Hay demasiada vida. Muy bueno para pescar. Entonces, pues por lógica uno piensa que cuando va a un hotel lo primero que quiere es una playa con bastante arena para poder disfrutar del mar. Entonces, como aquí no hay y van a meter miles de turistas en no sé cuántos miles de habitaciones. Lo más seguro es que quieran destruir el spot y poner unas escolleras y dragar el área. Esperemos que no. Pero bueno, en Nayarit todo es posible. ¿Verdad Linares? En el dinero. Enseñalos como en Oaxaca. Bueno, también. Allá en Oaxaca creo que van a destruir punta conejo, punta chivo, olas de clase mundial. Porque van a ser otra marina mercante. O no se queda el petróleo. Estúpido, estúpido. Bueno. Así que va a buscar. Mas de huella. Sí que estará en paz. No. Cambiéndole al per ligger. Así. Le Hernández. Éis. esto era la famosa casa de alejandro fernández la entrada era por allá de hecho podemos pasar por la casa de alejandro fernández pero vamos a entrar por el famoso camino que es como una jungla es algo chistoso porque punta de mita es un desierto entonces lo pueden buscar en internet y es una de las partes más desérticas del planeta no hay agua la traen desde un pueblo donde vivo yo que se llama bucerías con unos tubos creo que hay unos pozos unos pequeños manantiales pero es salubrida algo así no puede haber abastecer tanta gente de hecho hay desalinizadoras en varios proyectos entonces lo chistoso de este lugar es que cuando andas en el mar en una lancha en verano en las secas que les decimos nosotros acá los cerros se ponen totalmente cafés como que si no hubiera la selva este pequeño spot de burros se ve verde todo el año ahorita van a ver está bien bonito las que maté un día lo van a destruir estas son las escaleras que nos que dejaron al público con el disco la promesa que van a dejar una entrada lo dudo este arroyito es natural solo corren tiempo de lluvia este año ha llovido bastante entonces hay años que no fluye tanto antes de la casa y del hotel acostumbraban a enjuagarme con esta agua ya no mira la basura del hotel de al lado ahorita se van a sorprender y dicen que son conservacionistas esa empresa tienen toda la playa llena de unicel miren desde aquí empieza el rastro ya viste ánimos amarnatros repa ya hagan algo ah no es que no tengan como me dijeron no tenemos personal no hay pos cada vez hay menos vegetación esto hace 10 años estaba al doble de todo estupido costaba trabajo pasar por aquí de lo hermoso que estaba aquí había unos arbolitos de mangle bien bonitos ya quitaron algunos que conste que todavía hay uno que otro y esta de evidencia eh por si los quitan próximamente ya saben quienes pueden algo chistoso yo tengo viniendo a esta playa mas de 25 años y normalmente aquí se abre una pequeña boquita solamente cuando llueve tarda en cerrarse un par de días porque si se fijan el río no es muy fuerte entonces lo chistoso es que esta playa desde que tengo memoria nunca se ha erosionado aquí los del hotel ya le pusieron piedras a tres partes porque dicen que van a prevenir la erosión de la playa perrones los mexican engineer y o sea que he estado en las playas no estaba verdad no existían no existían para qué le traen cuyeras a estas playas por ustedes y y y I am the passenger And I ride, and I ride I ride through the city backsides I see the stars come out of the sky Yeah, the bright and hollow sky You know it looks so good tonight I am the passenger I stay under glass I look through my window so bright I see the stars come out tonight I see the bright and hollow sky Over the city's ripped back sky And everything looks good tonight We sing la 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz